Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar hablando sobre la Blueberry en el mod de PAMS Harvest Craft 2 en el apartado de cultivo. Ya sabéis que hay cuatro apartados, pues estaremos hablando sobre el apartado de cultivos. Como bien sabéis, esta es una berry y por lo tanto va a tener utilidades similares a las de cualquier otra berry. Tiene elementos de... puede ser utilizado como una fruta, una valla, un cultivo y un poquito más, ¿de acuerdo? Nos alimenta un muslito y medio y un muslito y medio de saturación y en cuanto a utilidad pues tiene cualquier tipo de crafteo que tendría una valla, como por ejemplo una tarta de Blueberry, que puede ser algo así más único, un smoothie de Blueberry, ¿vale? Y bien, ¿cómo lo podemos estar obteniendo? Lo podemos estar obteniendo a través del Soggy Garden. El Soggy Garden lo conseguimos en biomas de pantanos o cerca de ríos, ¿de acuerdo? Y básicamente cuando lo rompemos, ¿de acuerdo? Tenemos una pequeña probabilidad de que nos dé el Blueberry entre otras plantas que existen. Así que nada más que decir, espero que os haya gustado, nos vemos en futuros vídeos.